a tocar el Vargas Tengo listo mi caballo y yo comienzo la charreada La marcha de Zacatecas comenzó a tocar el Vargas Tengo listo mi caballo y yo comienzo la charreada Que gusto es darle la bienvenida a todos ustedes que nos han acompañado durante todo el día en esta que es la cuarta fase de esta serie El Diamante Como ustedes saben, estamos aquí en esta catedral tan especial la Casa de los Tres Potrillos de Don Vicente Fernández que una vez más abre sus puertas para que estas escuadras tengan esta fase, este serial en donde estamos viendo como seguramente después ya de tres competencias la tabla general se va a mover completamente y entregar diamantes será toda una riqueza Pero bueno, como ustedes saben y han visto la enseñada del licenciado Fernando Jiménez Fernando, buenas noches ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas noches licenciada Rocío para mí es un placer es un honor y un halago tenerte de compañera nuevamente y estar trabajando en esto que tanto nos apasiona y sobre todo en este evento que tiene luz propia el campeonato del diamante Así es, bueno, pues como ustedes saben a lo largo del día hemos tenido ya la presencia de varias escuadras que han estado buscando obviamente subirse a la tabla tenemos con 410 unidades a Villa Oro del estado de Querétaro que está encabezando hasta el momento faltan solamente ya dos escuadras en competencia esto es Montaña Negra y también Rancho El Secreto Tequila Campo Azul que pues obviamente van a dar lo mejor de lo mejor y un invitado especial Fernando porque tenemos la participación de los multicampeones nacionales los tres potrillos de Don Vicente Fernández Claro Hoy tenemos un invitado especial precisamente la gente de casa la gente de los tres potrillos de Don Vicente Fernández que viene con todas sus estrellas completo el equipo ya lo van a ver ustedes todo está listo y dispuesto ahí tenemos ya al cuerpo colegiado que integra Francisco Lozano el ingeniero a Don Gustavo Casillas y a Don Fernando Rosales Así es y bueno pues ya están listos los equipos les vamos a pedir por favor que tomen sus lugares porque está a punto ya de escucharse la marcha Zacatecas para dar inicio a esta que es la última competencia del día de hoy vamos a ver la moneda está en el aire y vamos a iniciar con el primer equipo ellos vienen desde Nayarit y es nada menos y nada más que Montaña Negra Fernando Montaña Negra que es un equipo potente es un equipo muy fuerte y que ha dejado un grato sabor de boca a lo largo de todas estas jornadas y a la gente escuchando las notas musicales de la marcha Zacatecas para inmediatamente iniciar con el desfile vámonos señores vámonos que ya nos vieron aquí lo primero es la puntualidad así es y bueno pues ya está ahí abriendo abriendo el desfile Montaña Negra que viene seguido por esta escuadra de la familia López González encabezado como siempre por Don Nacho López Martín el patriarca de esta gran familia que ha dado tantos y tantos tantos y tantos momentos tan especiales a la charrería del estado de Jalisco y cabe mencionar que obviamente Rancho el secreto Tequila Campo Azul es el campeón defensor de esta serie de diamantes efectivamente aquí tenemos a Montaña Negra que viene con todo y por todo y enseguida bien lo señalabas Rocío suerte señores y bueno pues vamos a cerrar el desfile con la presencia de la dama de a caballo esta jovencita Natalia Primera quien es la soberana de esta gran escuadra tres potrillos de Don Vicente Fernández una belleza de criatura encabezando el desfile con estos multicampeones que están en su casa vamos a dar la bienvenida a esta tercera escuadra invitada especial el día de hoy aquí tenemos al equipo de los tres potrillos que vienen a dar el todo por el todo como siempre entregando ese profesionalismo que siempre han mostrado suerte oye y agradeciendo agradeciendo infinitamente a la familia Fernández Abarca por abrir las puertas de su casa a esta serie diamante a lo largo de las diferentes fases y también abriendo las puertas de su casa para la celebración del campeonato diamante allá por el mes de junio gracias gracias compañeros por el recibimiento gracias por la presentación no esperaba menos de ustedes buenas noches quique como está bueno pues estabas así como un poco un poco ocupado porque pues todavía queda mucho 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 en esta organización pero pues obviamente tú encabezas este grupo de conductores haciendo un equipo con todos nosotros hemos pasado un día extraordinario en la compañía gracias 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 Rocío por estar aquí doctor tú sabes lo que se te estima gracias igualmente que lindo Oscar Mora eres siempre bienvenido hay que recordar que mañana mañana es la gran las grandes finales de charritos de oro la serie y bueno todavía hay algunos detalles que que dejar bien iniciamos las acciones deportivas con el equipo de la montaña negra a través de un hombre que tiene una vasta experiencia no solamente en la cara de caballos sino también en la difícil labor de hacer caballos a la rienda un apasionado de los caballos don Daniel Reyes fíjate doctor también es manganeador también es joleador pero se ha especializado en esta faena adelante allá viene Daniel con buena carrera en el alazán invitándolo a presentar la punta de la cabalgadura lo vimos previamente a esta competencia trabajar trabajar el ejemplar y bueno en esta ocasión realiza un recorrido espectacular en la forma de presentar ahí en el rectángulo de 6 por 20 pero pues volvemos a lo que hemos dicho hasta el cansancio una cosa es lo espectacular y otra cosa es lo efectivo efectivamente lo ha señalado aquí hay que ser efectivo no más de cuatro marcas y parece ser que así sucedió pero va por los lados mira que bonitos lados que bien reguiletea esta cabalgadura no dudo y sea de su mano hay adicionales en el movimiento de punta está dejando más de cuatro marcas no dudo y sea de la mano de Daniel Reyes este ejemplar que defiende los colores de la montaña negra con buen espectáculo el movimiento de los lados con velocidad asentando bien su cuarto trasero de apoyo y mira nada más el movimiento de la ida en el medio de los lados con mucha soltura con mucha naturalidad marcando los 180 grados correctamente un hombre que de esto sabe y sabe mucho don Daniel Reyes he tenido la oportunidad de verlo trabajar las cabalgaduras y les tiene una paciencia doctor como no tienes idea yo creo que esa es una de las cualidades que debe de tener un buen arrendador de caballo paciencia paciencia para tener un entendimiento correcto con los ejemplares hay que recordar que los animales en este caso los caballos son como un niño entiende con cariño con paciencia no a golpes pues es que a todos nos gusta así como que un trátame bonito obviamente y lo hemos estado comentando en las diferentes oportunidades en las otras competencias licenciado Enrique como la mano suavecita del jinete pues ahora sí que como dice el dicho ojalá más una cucharada de miel que una yunta de buey pero hay unos que no agarra se alcantinflor se alcantinflor se alcantinflor porque en que ganas en que ganas mal con miel que con hiel es lo mismo no mezclaste ahí dos refranes es exactamente lo mismo pero bueno el caso es que hemos visto la cala queda de la siguiente manera con la base de los 20 no hay adicionales en el movimiento de punta en su movimiento del rectángulo adyacente adicionales que son dos del lado derecho dos del lado izquierdo dos del medio derecho y dos del medio izquierdo de acuerdo a convocatoria lleva la compensación de dos puntos por tiempo rado para 30 en infracciones la rebasada de los 90 metros sin obtener adicionales en el movimiento de punta la cabalgadura despapa dos de infracción le quedan 28 puntos que importante es el movimiento es el movimiento de la punta para escuchar calificaciones elevadas en la cala de caballo digo no es una mala puntuación 28 pero estamos acostumbrados en este tipo de torneos y con este terreno a escuchar calificaciones de 36 para arriba con la calidad de estos equipos y de estos arrendadores recuerda que vimos ya hace un momento calas de 40 y tantos puntos hasta de 46 con infracción con infracción entonces vamos a ver mira yo creo que está Manuel Osordio Manuel Osordio que nos tiene acostumbrados a tener unas presentaciones extraordinarias con este caballo Pinto que va por el equipo de Rancho el Secreto Tequila Campo Azul además ¿sabes qué? Pinto es una elegancia con este hombre de verdad siempre bien montado siempre bien vestido en tres piezas y eso de verdad se agradece también claro le da personalidad le da la seriedad que merece la faena pues allá se viene se viene le suelta la carrera al cuaco con ganas entra ¡ay amigo! ¡qué punta! ¡qué punta! y ábrete Fernando porque te lleva de encuentro ¿viste la reacción de Fernando Rosales como ahí lo vamos a ver en la repetición si echó su pasito de costado porque dijo que se para el tren que tiene frenos ve la postura de Manuel al momento de llamar en esta punta de verdad se nota luego luego ese trabajo tan especial que durante tantos años ha tenido obviamente de la mano de la familia Ríos y bueno eso hace la diferencia en la técnica del manejo tú que observas mucho la mano del calador donde la tiene contraria invertida sobre prácticamente el hombro de la montura digo sin llegar a tocar el hombro pero invertida hacia el lado contrario así es está girando más de cuatro marcas ¿te fijas? o sea no lo está la mano no va hacia el lado que va girando va invertida hacia el lado contrario y prácticamente sobre el hombro de la pero lo está acompañando con la pierna con la pierna de apoyo claro al lado contrario para que gire y lo estamos viendo realizar unos buenos movimientos la verdad es que mira que medio lado deseamos a ver a quien les guste de esa manera habrá quien no les guste pero el sentido es que el caballo obedezca que vaya inmediatamente el movimiento hay quien habla de que pareciera que el caballo se levanta de manos lógicamente ya el reglamento ha marcado la altura en la cual es permisible levantar las manos en el movimiento giratorio lógico que también hay que hablar de la charrería espectáculo que se vive hoy en día y esos movimientos son espectaculares claro que la gente aplaude claro que la gente responde a ese tipo de presentación de los medios de lado a diferencia de los medios lados arrastraditos pero sabes que es muy diferente ver una disparada cuando un caballo se para de manos nada que ver con lo que acabamos de observar en la presentación totalmente de acuerdo contigo bueno pues ahí llega a la presentación de arreos rápidamente se desmonta y mira como siguen los cánones que bonita montura muy sencilla muy sencilla pero también con bonitos detalles la verificación de la cala queda de la siguiente manera con la base de los 20 no hay adicionales en el movimiento de punta en sus movimientos del rectángulo adyacente adiciona 8 que son 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo 2 del medio derecho y 2 del medio izquierdo lleva la bonificación de 2 puntos por tiempo rato de cuerda convocatoria para 30 puntos en infracciones la rebasada de los 90 metros sin obtener adicionales en el movimiento de punta la cabalgadura abre el hocico 28 puntos totales 28 puntos totales mira no son malas jalas de caballo no 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 pero no tienen los adicionales en la punta en ninguno de los dos casos bueno veremos ahora al anfitrión al hombre que amablemente abre las puertas de este lienzo de esta casa a serie diamante y por qué no decirlo también a charritos de oro la serie don gerardo fernández abarca que llega ya al fondo de la manga de lienzo que precioso ejemplar el que monta bueno cual no cual no si definitivamente que monta en esta ocasión gerardo viene con buena carrera un terreno que conoce y conoce bien y ahí está el recorrido que presenta la cabalgadura que monta gerardo fernández pues como tú lo dices estando en casa y sobre todo enrique hacer un hincapié hemos estado hablando de como nuestro deporte es totalmente familiar allá vemos a su esposa albita que cariñosamente siempre nos recibe con una sonrisa con el más lindo de los abrazos y la verdad es que se siente uno tan contento de volver una vez más si realmente gente con mucho gente la familia fernández abarca y que son precursores impulsores de la charrería lo comentábamos en su momento don vicente que construyó este lienzo este donde estamos sentados para recibir a sus amigos gerardo lo hace con las medidas reglamentarias para recibir a sus amigos y ahora los nietos de gerardo los bisnietos de don vicente son o serán los anfitriones de los charritos de oro definitivamente esto habla de el gran corazón y el gran impulso que le dan a nuestro deporte que eso es lo más importante voltear nuestra mirada hacia los pequeños a las nuevas generaciones que eso es básico y con eso estamos hablando que ahí está la punta y que te me dices de los lados y que me dices de los medios mira otro estilo diferente así es arrastraditos arrastraditos más bajitos los los medios pero también muy elegantes una especialidad de gerardo recordando que gerardo en sus años mozos tiraba manganas a caballo también con el equipo de los tres potrillos claro nada más calaba no nada más coleaba también era parte fundamental en las suertes de ruedo pues es que finalmente Enrique hablar de tres potrillos no es solamente esa parte social esa parte de caballerosidad esa parte de amistad es también hablar de esa evolución que se ha venido dando en los últimos años a partir de la aparición de tres potrillos en donde vemos grandes estrellas desfilando en cada una de sus etapas y llevando a donde está hoy por hoy este gran equipo multicampeón nacional efectivamente un equipo carismático un equipo querido y un equipo apreciado por la afición a nuestro deporte nacional lógicamente por tener y contar con el respaldo en su momento de don Vicente que en gloria esté y ahora ahora con el apoyo incondicional siempre de Gerardo hacia el equipo así es un seguimiento muy especial por algo por algo es el equipo de las multitudes sí señor sí señor así de fácil de la cala queda de la siguiente manera con la base de los 20 tiene 14 adicionales por rayar 20 metros dos más por ser en dos tiempos en su movimiento del rectángulo adyacente adicional lado derecho de dos lado izquierdo de dos medio derecho de uno y medio izquierdo de dos de acuerdo a convocatoria lleva la compensación de dos puntos por tiempo raro para 45 en infracciones la cabalgadura despapa y ravea 43 puntos totales qué espectáculo nos acaba de brindar Gerardo Fernández Abarca vamos a solicitar las notas de la marcha Zacatecas para despedir al contingente a los contingentes de los tres equipos y nosotros vamos a una pausa y volvemos de la marcha de los tres equipos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven y conócenos. Estamos ubicados en Arandas, Jalisco. Metro Carrier es para ti que buscas la confianza en soluciones de internet seguro administrado, telefonía en la nube y Wi-Fi. En Metro Carrier estamos listos para conectar tu empresa. Si tiene diversión para toda la familia, debe ser Disney+. Si tiene música y mucha acción, debe ser Disney+. Y si te ofrece los estrenos más esperados y tus clásicos favoritos, debe ser Disney+. Disfrútalo ya por únicamente $179 pesos al mes y recibe megas adicionales en tus servicios de internet. Si es Disney+, para ti, debe ser por mega. Contrata hoy mismo. Recordando que en esta ocasión el equipo de los tres potrillos entra como un equipo invitado por Serie Diamante por esa ausencia del equipo de Rancho El Perrón que estuvo, que está precisamente en su campeonato estatal allá en Veracruz. Y bueno, la invitación del comité organizador de muy buena gana la toma el equipo de potrillos, que prácticamente no charrea, eh. Charrearon ayer, charrearon, charrean hoy y vuelven a charrear mañana. Mañana, sí, claro. O sea, imagínate. Como no tiene nada que hacer. Exacto. Pero les encanta. Vamos a ver a Gustavo Sánchez que manda el tiro en la primera oportunidad para el equipo de La Montaña Negra. Pero la distracción fue ayer vueltas. Con dificultades en el momento de bajar las vueltas de la soga. Estaba puesto el piano. Hasta adentro. Sí, no. Ahí está, mira, se ve claro. Aquí va a ser muy importante la suerte del Pialadero, tanto para Montaña como para El Secreto. ¿Por qué? Porque se quedaron cortos en las calas. Estamos en tiempo para el siguiente Pialadero. Se quedaron cortos en las calas. Ahí les están faltando al menos unos 20 puntos a cada uno. ¿Estás de acuerdo? Al que están acostumbrados. Así es. Ponle 18. Ponle. Vámonos con esa. Vamos con David González. David González, el hombre de mascota a Jalisco, que tiene ya también un... extenso recorrido con diferentes equipos. Lo recordamos allá con Valle de Saltillo, con el Pitalo. Y hoy integrado a las filas de Rancho El Secreto. Manda a David el tiro. Ahí llegó a pasada. Cero. Y ahí está. Rabón. Que da Raboncito el Pial. Claro. Y fíjate que este cambio en los Piales, porque obviamente estábamos acostumbrados a ver a Nachito, pues ahora está David y ha funcionado muy bien en las competencias que han estado presentándose. Es que le quita presión. Sí, por supuesto. Le quita presión a Nacho López para que pueda llegar más desahogado, más tranquilo a la terna y a las manganas a caballo. Enrique Jiménez Martínez. Lo vamos a tener coleando también. Sí, también. Enrique Jiménez Martínez, el Pialador por parte del equipo de casa. Los tres potrillos, la yegua que hace los extraños. Y mira, ahí está. La misma yegua que le hizo el extraño a Juan Soltero, si ustedes recordarán en la mañana. Fíjate que es la única yegua que lleva un solo Pial. Sí. En la charreada anterior. Es que ve, ahí pasadito, luego, luego, desde la salida. Desde la salida. Es que desde la salida, Rocío, la yegua sale de manera incierta, como queriendo buscar la salida al contralienzo. Aunque esté nadie haciéndole sombras. Sí, ya donde ve libre es donde. Donde se abre. Estamos en tiempo para el siguiente Pialador. El rostro es el centrado de David. De David. Pues es que él sabe que tiene esa presión tan especial. Estas dos oportunidades. Tanto Gustavo como David. Sí, los dos, por supuesto. Gustavo en primer plano, David en segundo plano en esta toma. Así es, y todo el equipo, obviamente, de uno y de otro, pues con toda la atención puesta en esta segunda suerte. Haciendo labor de equipo. Pues ahí está, el amo y señor de Tenamazlán, Gustavo Sánchez. Oye, quisieras que es más para arriba. Todavía más para arriba, para la Sierra del Tigre. Sí, señor. Sí, señor. Nos hizo favor de invitar allá a la celebración de un homenaje que le hicieran en su tierra. Y bueno, un hombre muy, muy querido, ícono representativo. Viene la oscura, manda a Gustavo. Y ahí está, juntándole las patitas a la yegua Prieta en esta segunda oportunidad para la gente de Montaña Negra. Deteniendo correctamente la carrera. La certificación de la oportunidad, Pial Remonio, hacia adelante, de 18 puntos. Muy buen, Pial. Hay que tomar en consideración que las dos, la participación de los dos primeros equipos son los que están contabilizando. Precisamente para este campeonato de serie de amantes. Sí, en realidad es importante ganar para ellos esta competencia. Hay suerte para David González. Híjole. Se está poniendo... Esa expresión de Rocío fue más que elocuente, ¿no? Mira, iba bien tirado, bien puesto el Pial. Sí. Pero bueno. Con velocidad la yegua. Estamos en tiempo. Importante, te decía Enrique Fernando, lo que pase en esta competencia nocturna. Porque hay que recordar que en la tabla general, Montaña Negra está ocupando el lugar número 6. Y Rancho El Secreto, el número 9. Así es que hoy tienen que meter puntos, sí o sí, para poder subir. Y si nos fijamos en la competencia anterior, pues quedó como la bandeja puesta para que ellos hagan un excelente cierre. Efectivamente, tienen la mesa puesta porque ocupan, ocupan las puntuaciones. Ahí viene Enrique, fiel a su estilo, cuajando bien, con tranquilidad, chorreando y metiendo muy buen Pial. Cuaco, bien plantado. Licenciado. Calificación de la oportunidad. Pial, remunerse adelante, base de 18, tiene tres adicionales. Uno por chorrer, tener dentro del área de tiro. Y dos más por traer madera en la garganta del fuste. Me llama la atención la seriedad con la cual están tomando esta competencia. Estamos de tiempo para el siguiente Pialador. Aunque es un equipo invitado, aunque es un equipo que no está en juego dentro de esta serie, el rostro concentrado de Gerardo, el rostro concentrado de Enrique. Es decir, todos los integrantes del equipo están tomando las cosas con seriedad y con formalidad. Pues es que Enrique, estamos hablando de un equipo de primerísimo Nube. Definitivamente. Varias veces campeón nacional, un equipo de categoría, un equipo de grandes estrellas. No solamente las que están charreando ahorita, sino todos los que conforman su historia. Un equipo de renombre. Así es. Pues ahí están ya preparándose los Pialadores a través precisamente de... Yo lo significaría, si me lo permiten compañeros, es un equipo con una mentalidad ganadora, una mentalidad comprometida con el público a brindar espectáculo. Bueno, sea donde sea, vayan donde vayan. Tres Potrillos será Tres Potrillos aquí y en China. Bueno, pues vámonos. Estamos viendo la repetición. Ustedes están gozando de la repetición de este Pial. Viene de nuevo a cuenta Gustavo Sánchez. Por Montaña, Montaña Negra. Ahí se prepara. De esa bendita tierra sureña de Jalisco. Cómo ha dado grandes Pialadores. Veamos a Juan Soltero. Veamos a... A tantas y tantas buenas... Sogas, buenos hogueros. Se viene la yegua. Lanza, presenta. Ahí está el Pial. Ahí está el Pial. Ahí está el Pial, sí, señor. Ahí está el Pial, el segundo. No, muy conforme. Sí. Pial, remolenece adelante de 18 puntos. Dos de infracción, fallar vueltas. 16 totales. Sí, se vio ahí. Sí. Bueno, falla las vueltas, pero tiene la habilidad... Vamos en tiempo. ...para reponerse y lograrlo de cuenta. Pero, doctor, eso es lo importante. Está metido en la competencia. Hay que sumar. Claro. Vamos con David. Necesario, 100% este Pial. Con el sombrero, viene la alazana. Sí. Y salió. Vamos a ver la repetición a la distancia. Eso se aprecia. Vamos a ver qué sucede en esta repetición que nos marca. Mira, qué bien lo pone. Ahí está, ya. Entra y adentro. Entra y sale. Así es. Y se queda solamente con la pata buena. Sí, mira. Efectivamente, la extremidad derecha es la que queda pegada a la soga. Vamos a ver, de nueva cuenta, a Enrique Jiménez. Campeón nacional de charro completo. Nada más. Nada más. Nada más eso. Con una calidad deportiva impresionante, con una certidumbre. De acuerdo a las adecuaciones de marzo 20-23 del reglamento de federación, es de 0 con 8 de infracción, 2 de fallada de vueltas y 6 de vencido desarmado, llevando el pie al puesto. Puede hablar. El reglamento es el reglamento. Y como dijera mi abuela, en vez de andar, gateamos. De modo. Bueno, pues vámonos con Enrique, que ya se está preparando. Así es esto. Así es la charrería. Ciertamente son suertes, son faenas, pero... Viene a hablar. Se viene la yegua. Lanza Enrique, presenta. Ahí está el peal. Chorrea, chorrea, chorrea. Y... Deteniendo bien la velocidad de la... De la greñuda. Qué buen peal de... Verificación de la oportunidad. Quique Jiménez. Y el remueño hacia adelante, base de 18, tiene cuatro adicionales. Uno aportará con un metro de distancia. Uno más por chorrear y tener dentro del área de tiro. Y dos por traer madera en la garganta del fuste. 22 puntos. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa y volvemos. Y dos por traer madera en la garganta del fuste. Y dos por traer madera en la garganta del fuste. Y dos por traer madera en la garganta del fuste. Y dos por traer madera en la garganta del fuste. Y dos por traer madera en la garganta del fuste. Y dos por traer madera en la garganta del fuste. Y dos por traer madera en la garganta del fuste. Y dos por traer madera en la garganta del fuste. ¡Ven y al final! 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 uno por distancia y uno más por no traer bajador la cabalgadura ocho puntos ellos no toman la opción al menos bebé no toman la opción de salirse en apachurrador vimos allá su papá don nacho lópez pues haciendo ahí esa esa acompañamiento así es si es que yo considero que están asegurando así es que ahí está la estrategia que no deben no deben dejar pasar ni un punto vamos a ver alberto qué tal le va que bien se hace una forma de accionarse llama radón se dio se remacha con creo que por las condiciones de la competencia bueno ahí está ganando por ejemplo alberto el adicional por no traer bajador la pero en la cuestión del apretador no están arriesgando ese ese punto porque requieren sumar lo que vimos en la competencia anterior se arriesgaban para ese adicional y perdieron finalmente la pasada así es vamos con la chito el toro mira nada más acá hay adiós el caballo se le venía pasando esta oportunidad cero tiene dos de infracción buscar una segunda patada para tratar de accionar pero fíjate que además de eso el toro como que se le cruza un poquito mira ya iba prácticamente a tropezar cuando iba en el primer intento de accionar y bueno en el segundo intento es sancionado recordando que en serie diamante 2024 pues no es permitido el segundo intento que dicho sea de paso ya también tengo entendido que de manera oficial también ya está prohibido por ahí ya circuló un comunicado sí señor que creo que es lo correcto sí debe de ser debe de ser ya las cosas remendadas no funciona eso ya no vamos con gerardo estira trabaja la oportunidad y la redonda de la redonda la redonda con mucho ahínco fíjate cuántos metros estiró el toro para lograr la redonda venía amarrado prácticamente a los 30 y mira mira cuánto lo estira prácticamente 20 metros para lograr la la derribada cara vamos con andrés sermenio magaña sabes que enrique un toque especial que te que tiene esta competencia además de lo que estamos viendo en la parte deportiva la música de fondo con don vicente fernández largo en su casa como es claro viene andrés también el toro se le abre un poquito el abanico a su cabalgadura y ahí está el derribe seis de la ribada uno de la distancia siete puntos no sienten más pesado el ganado de ahorita en la noche yo no estoy coliando yo no lo siento fíjate que en términos generales el ganado está parejo parejito está parejo no le veo yo mucha diferencia habrá uno que otro pero en términos generales el ganado está parejo como debe de ser en una competencia ha distinguido precisamente este campeonato por tener ganado siempre parejo para toda la jornada ahí se viene diego como se han dejado que los toros y seis están acuachando como decimos coloquialmente se dejan caer pero el ganado en cuanto a peso en cuanto a presencia viene siendo prácticamente el mismo bien lo dices si por algo se ha preocupado el comité organizador dos es por tener condiciones iguales para los 12 equipos participantes ganado parejito tanto en la suerte del coleadero como en el reparo el reparo claro coracio gonzález ahí se viene le esconde la cola el toro en un inicio y lograr la redonda para sacarse la espina de lo que le sucedió en la oportunidad anterior a pesar de las dificultades mira como en el primer agarrón se le suelta la mota de la cola del toro el persiste en el empeño y logra estos 12 buenos muy discreto es horacio sin embargo siempre es un voy exactamente es un charrazo de verdad por donde lo veas pero siempre con esa sencillez que lo caracteriza con esa educación esa caballerosidad pero lo ves montado y arrasa de verdad seis de la arribada dos adicionales uno por distancia y uno más por salir sin apachurrador bueno hay que recordar que horacio es charro completo él incluso estuvo en el campeonato nacional de tepik en 2013 defendiendo su honra como charro completo efectivamente cuando vemos que se viene chavo chavo lópez tercer coleador metiendo una buena media de la arribada dos adicionales con que garra por distancia y uno más por salir sin apachurrador de lo que hablamos si no 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 desde la salida se le es hambre de hacer las cosas bien con hambre de triunfo así es y hablando de hambre licenciado vete a cenar porque porque no comiste tampoco la señora marta nos va a reclamar que bajaste unos tres kilos el día de hoy por no haber comido con el corazón partido si además con el corazón partido y el corazón partido y panza vacía imagínate nomás muy mala combinación pero algarve dios bueno estamos cuidando no me toquen ese vals dice licenciado vámonos con rancho el secreto porque ya viene bebé lópez en esta que es su segunda oportunidad también uno de los mejores colegadores a nivel nacional enrique no me podrás muy elegante siempre en su forma de presentarse hoy no está teniendo mucha suerte pero siempre siempre lo vemos pues llevándose las quinielas constantemente y es un coleador muy certero qué bonito ver esta imagen en donde el papá todavía montado a caballo apoyando a sus hijos en la suerte del color y hay que decir que don nacho bueno un excelente coleador bicampeón nacional en el coleadero en la categoría de charros mayores desde la ribata dos adicionales uno por distancia y no más por salir sin bajar la cabalgadura 12 puntos apretando la mano que es lo que lo que necesitan hacer estos charros ahora viene ignacio lópez gonzález vamos a ver cómo le van a chito ahí se viene arsiona sostiene jala jala sacándose la espina de lo que le pasó en la primera de las oportunidades donde el toro se le atravesó peligrosamente desde la ribata dos adicionales uno por distancia y uno más por no trabajado en la cabalgadura 12 puntos 12 buenos y bueno veremos a los tres grandes de los potrillos gerardo fernández andrés hermeño y diego y barra para esta su segunda oportunidad viene gerardo trabajando o ovillo abriendo estirando estirando y logrando la media de buen lado 10 de la ribata dos adicionales uno por distancia y uno más por salir sin apachurrador observa dos segundos como marca correctamente el saludo el pachoneo como agarra y recorre la mano hasta la mota para darse tiempo de arsionar correctamente es decir muy técnico gerardo en cada uno de sus movimientos marcando sus tiempos y en el momento que se arsiona abanica abre el caballo para lograr la derribada sin lastimar a la cabalgadura en la redondón de andrés hermeño redondón no cabe duda que a pesar de los pesares arriba de 12 una adicional por distancia 13 puntos a pesar de no ser una competencia de calificación nos están brindando un gran espectáculo el equipo de los tres potrillos otra hoy se le regresa al caso de esa bueno pues nos vamos a lo que será la tercera oportunidad y viene montaña negra ya vemos a horacio gonzález preparándose lentón el toro incierto también en la carrera y se apacha pero él lo estira para lograr la media de buen lado mira cómo se le da el sentón en el momento que lo estira 10 de la arribada tres adicionales distancia y uno más por salir sin apachurrador 13 puntos buen promedio 36 tantos para horacio en sus tres oportunidades vamos con juan reyes la última mira el ejemplar con el hierro de casa la m de montaña que cuaco para la puerta como levanta en todo lo alto la pierna juan reyes para conquistar la derribada cara buena redonda derivada de 12 dos adicionales uno por distancia y uno más por salir sin apachurrador 14 puntos buenos 14 para la cuenta del equipo y cerrando chavo lópez el hombre de garra el equipo de la montaña negra por ahí rindiéndole de barato pero al fin de cuentas sumando para la causa llevaba muy bien por medio mira 27 en dos oportunidades desde la arribada tres adicionales dos por distancia y uno más por salir sin apachurrador 9 puntos 9 como bien lo dices le rinde de barato no alcanza a pegar de costillar y paleta sobre la arena bueno pues se viene alberto bebé lópez francisco corto terreno le rinde de barato y jule que difícil situaciones para el equipo del secreto seis de la derribada cuatro adicionales tres por distancia y uno más por no trabajador la cabalgadura diez puntos bueno pues nos vamos ahora sí con alberto su fraterno ya preparándose por ahí nacho papá muy atento para estar mira nomás como se arciona alberto ya está la redonda hasta que el avión en el suelo literal se arciona prácticamente a los 15 metros y cabrestea y cabrestea y cabrestea el toro estirándolo hasta que lo va a voltear por no traer bajador la cabalgadura 13 puntos esos títulos rocío de los que hablas de don nacho lópez como campeón en colas algunos conseguido uno conseguido con el nombre de rancho el secreto y otro con santa cruz del valle precisamente así es y lo seguimos viendo de hecho la oportunidad anterior tuvo dos infracciones después la izquierda se sale de su lugar de hecho esta oportunidad de arriba de 10 dos adicionales uno por distancia y uno más por no traer bajador la cabalgadura de hecho este año pasado estuvo dentro de las grandes finales en la categoría de el charro mayor obviamente con rancho el secreto así es que bueno pues el en activo y mantiene además activo este equipo porque pues es el deporte de sus amores y el deporte de los amores de sus hijos así es y enejera para la última oportunidad suelta el toro muy a tiempo para lograr la redonda contraria la redonda contraria la redonda contraria la redonda contraria de 8 dos adicionales uno por distancia y uno por salir sin apachurrador 10 puntos que atinadamente suelta se ha sostenido probable abanique pero sale fuera o probable y se lo echan las patas de la cabalgadura porque viste que ya el toro venía resistiéndose mucho y el no quiso arriesgar viene Andrés a cerrar su participación en que corto terreno logra la arcionada y también el derribe 10 de la derivada 3 adicionales 2 por distancia y uno más por salir sin apachurrador 13 puntos que agradable competencia la que estamos viviendo en esta nocturna y todas y cada una de las charreadas que hemos visto a lo largo de esta cuarta fase de la serie donde la charrería brilla serie diamante cerrando la faena del coleador Diego Ibarra Miranda con esta derribada y bueno de esta manera ya está vigente está escolando acertadamente los señores jueces le repiten la oportunidad como lo indica el reglamento pudo haber no rinde el toro al no rendir el toro y tiene esta situación de de perder el rabo bueno automáticamente se le otorga una nueva oportunidad ahí se prepara para de esta manera cerrar lo que son las faenas en la manga de lienzo la ley del monte nada más y nada menos de fondo por si queríamos evocar obviamente el gran legado que ha dejado don Vicente Fernández no solamente dentro de nuestro deporte nacional sino en el folclore en la música mexicana una gran figura y bueno pues con ese marco vamos a ver como Tipiti nos regala la redonda nada más esta redonda para cerrar mira como viene festejando se está divirtiendo el equipo de los tres potrillos vamos a la pausa con esta imagen y regresamos de 12 una adicional pues alice en apachurador 13 puntos que sea un gran y 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 ¡Gracias! 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 tranquilidad, el manejo de la soga ya con la mano izquierda, estamos viendo al fondo de sus monitores oye, y el jinete el jinete, que también tiene una historia larga dentro de la charrería, Juan Pablo Rizo, nieto de un hombre muy de a caballo Don Manuel Rizo Manuel Rizo, quien no recuerda a Manuel Rizo gran calador, gran coleador buen pasador de la muerte Manuel Rizo tuve yo la la fortuna de convivir bastante con él, pues era parte de charros del norte de Jalisco, no? si, fue parte de charros del norte de Jalisco inicialmente fue de Camperos del Valle ah, ok te acuerdas de Camperos del Valle? si, claro que si, por supuesto alright, my friend no, bueno no, bueno que hacemos que hacemos píntate un bosque y piérdete no te creas mejor vámonos a lo que está pasando aquí en el ruedo vamos, vamos a lo que estamos ahorita pues obviamente sabe perfectamente lo que se está jugando subir de ese sexto lugar en donde se mantiene hasta el momento antes de los movimientos que hemos tenido el día de hoy y bueno pues vamos a ver que tal le va tanto a Juan Pablo como en esta jineada de toro como a sus compañeros el toro cobardado ahí en el cajón ahí sale a una mano pues mira que pocos pocos toros con estas características mienten este mintió generalmente esos toros son buenos reparando este toro salió acobardado desde el cajón pues ahí cumple bajándose y rápidamente se encaminan para buscar el lazo de cabeza viste lo que hizo Horacio con la mirada fija en el toro detiene la carrera de la cabalgadura para que no haya un encontronazo y que no le quite precisamente la lazada el toro y ahora si a destroncarlo fíjate que el toro está con una carrera contraria una carrera invertida Osvaldo está buscando voltear al toro para que agarre la carrera en el sentido de la contramáscara para poder poner el lazo de cabeza pero el toro negado muy muy negado la máscara muy bueno pasando y está obviamente el iba a hacer todo voluntarioso tiene que hacer por donde él dice eso sí y ahí va de regreso se sale se sale de la faena completamente ¿por qué será siempre el ganado barcino tiene su que ver? pues ¿te has fijado? sí para todo generalmente salen buenos reparando generalmente este no este no por eso dije generalmente y son caprichosos mira por más que Osvaldo trata de voltearlo ganó el toro tiene que ir se va por el sentido que él se quiere ir y aparte cuando medio lo acomoda o se cierra con la cabeza hacia las tablas o se abre completamente no te da un blanco fijo esa es la realidad no te da un blanco fijo así es pues sigue siguen con todas las toda la problemática pues si no a toro parado no queda más remedio a toro parado logra ahí el lazo y mira que buen que buen brazo porque pues han consumido ya cinco minutos y medio por los berrinches por los caprichos del toro pero parece parece ser que el toro sí sí se va a prestar para la terna fuerte el toro sí digo no son las moles de carne que vimos en la fase no tres pero son todos de mucha mucha presencia de buen de buen peso no ya han mostrado muy buenas hechuras para reparar varios de ellos bueno vimos una jineteada excelente que se fue hasta los treinta puntos sí ahí se prepara Horacio vamos a ver cómo busca rematar el pial ahí colocando las patas del toro estaban muy muy abiertos muy despatarrados y va a intentar el pial del viento mira cómo crece la lazada mira cómo qué estilo con qué estilo cómo le da vuelo a la soga y cómo levanta en todo lo alto para voltear sobre el lomo del toro no en el cuadril no deja lugar a duda de cómo le da vuelo a la soga cómo levanta en todo lo alto y desenvuelve la de Ixtle pero mira mira lo que le sucede ya cero ya no está descubicado mira lo que le sucede desgraciadamente desde el momento que lo pintó y ya veíamos malas malas y mira el tiempo malos augurios seis cincuenta y nueve y ahora viene Osvaldo Andrade rápido señores porque ya rebasamos el minuto número siete aquí no queda más será que la que arde llega lanza cobija con una dejadita este debe de ser ahí está ahí está vámonos vámonos ya a cerrarlo vámonos cerrando y que no se ponga rejeo este amigo porque si no nos da la perna vida ahí está te gusta batallar verdad licenciado con las excelentes tomas que tenemos aquí en el monitor en la pantalla gigante y tú viendo entre las patas de los caballos si entra o no entra el pial bueno vamos a la pausa y nos vemos vamos a la pausa ¡Gracias! Le siguen las manganas de un experto floreador Tanto a pie como a caballo causa gran admiración Al charro lo vuelve el arte y lo distingue su valor Ramiro Márquez, Ignacio López González Los dos primeros integrantes de la terna del equipo de Rancho El Secreto Ahí vemos a la marca de la casa de la familia Márquez Con Ramiro haciendo el floreo del centenario Mira, a diferencia La primera pasada, la segunda Fíjate, como mete las pasadas Ramiro Un poco de costado para que no estorbe la cabeza del fuste En el momento de darle viaje a la soga A diferencia de sus hermanos Si tú observas Es de frente a la pasada Para evitar precisamente que se atore en la cabeza de la silla Y sobre todo, ¿sabes qué? El cuaco Ah, no, sí, es indiscutiblemente Bárbaro, de verdad O sea, sin pestañear Prestándose perfectamente a la suerte Hemos estado viendo durante todo este día Pues yo creo que todos los hermanos Márquez, ¿no? Los diferentes equipos Todos han pasado por aquí Y qué mejor que cerrar con Ramiro En esta oportunidad Que junto con Nachito López González Están llevando esta terna Vamos a ver Mira que le sale la gata respondona Mira nomás Al jinete Bueno, reparos que le está presentando este Torete Quizá el de menos peso Pero con muy buenos reparos Esos jalones Gilberto Guzmán aguantando todo Gilberto Guzmán Sí, esos jalones estuvieron Pero espectaculares, de verdad Bueno, es bueno los reparos Sí De inicio de este toro Y mira Aprovechando, sí Como debe ser Aprovechandito Se baja de una manera invertida Ajá Es decir, con la pierna izquierda Sobre El testón del toro Y vamos a ver Nachito es el encargado De El lazo de cabeza Vamos a ver ¿Qué tal le va? Bueno, pues a A trabajar el toro No queda más remedio Observamos ahí Que mira También Ramiro trata De hacer sombra Ahí se prepara Encamina en el toro Se prepara Nacho Ahora se agorra un viaje Llega, lanza Y pone el lazo de cabeza Perfectamente Después de haber llevado También una muy buena rutina De floreo Por parte de Ramiro Márquez Y si observas Una característica de Ramiro No trae manilla No trae manilla Pues prácticamente Ninguno de los integrantes De la terna Utiliza la manilla Señor licenciado Al igual Chavo tiene esa característica Chavo es su hermano De tirar las manganas Sin No es cierto Con las manillas En las dos manos Como se ha puesto de moda Prácticamente Pues es una costumbre Entre los integrantes De la terna No utilizar El guante Incluso han sacado Por ahí Algunos memes En redes sociales Para aquellos que utilizan La manilla en la terna Que no te de risa Rocío Porque lo has visto Si claro Por eso me estoy riendo Pero porque Que tiene que ver La manilla Dicen que son De manos Sútiles Quien utiliza manilla En la terna Bueno yo te voy a decir Una cosa Mira Regularmente Cuando es un toro castizo Yo te quiero ver Que Batalles Pues eh Sin manilla Para que sepa Mira que viaje Que le da también A la soga Ramiro Y con que distancia Manda el remate Para cubrir De lado a lado Ambos cuartos Posteriores Del Burel Y de esta manera Se presta Correctamente Para Lograr Consumar La terna En el ruedo Del equipo De Rancho El secreto Buena jineteada Buen lazo Y buen pial Vamos a la pausa Y volvemos La terna La terna La terna ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si buscas la confianza en soluciones de internet seguro administrado, telefonía en la nube y wifi en Metro Carrier, estamos listos para conectar tu empresa. Si tiene diversión para toda la familia, debe ser divertido. Vemos ya la participación de los integrantes de la terna en el ruedo de los Tres Potrillos. En esta ocasión, Enrique Jiménez Martínez y Francisco Arámburo. Allá a la distancia, Diego Ibarra Miranda como tercer integrante de esta terna. El equipo titular prácticamente de los Tres Potrillos haciendo acto de presencia para ver... Se van a mencionar las puntuaciones de la terna pasada. La monta de toro con base de buena. Siete adicionales para 25 con cuatro de infracción, ya que le están haciendo hasta vientos al toro, 21 puntos. Lazo de cabeza de 29 y el pial de 35. Ya lo decíamos, buena la jineteada, bueno el lazo cabecero, de igual manera el pial en el ruedo. David Vázquez allá en el cajón, mientras los integrantes de la terna siguen con la rutina de floreo. El famoso Cone también, el toro cambiando fuertemente, mira como manda hacia un lado y alza el otro los cuartos posteriores. Pero mucho jinete para este toro. Cone, Cone con mucha experiencia. Desde muy niño. Desde muy niño le hemos seguido la carrera a David Vázquez. Estuvo precisamente en las famosas olimpiadas. Que dicho sea de paso, los Juegos Nacionales se estarán llevando a cabo en charrería y en las disciplinas del rodeo americano. Aquí, en tierras caliscienzas, el próximo mes de mayo. Así es. Vamos allá a Tlajomulco para ver a los nuevos valores. Vaya, que lo hemos estado diciendo. Ya muchos de ellos están manejándose dentro de buenos equipos. Mira que cambios. En la terna, ¿no? ¿Cuándo habías visto a Pupillo en la cabeza? ¿No? Normalmente, bueno, es bicampeón. Bicampeón. Consecutivo. Así es. De fiar en el ruedo. Y ahora buscando suerte, probando fortuna en el lazo cabecero para dejarle. ¿Y cuándo habías visto a Enrique? En el segundo lazador. Siempre va a decir que está de tercero. Así es. Pero bueno, lo que estamos comentando. Tres Potrillos está de invitado especial. Y obviamente, pues en esta charreada, ellos están disfrutando el estar, pues en este gran espectáculo que es la serie de Mantegna. Además, están en su casa y pueden hacer lo que les dé la gana. Tal cual. Y con esa calidad, estos tres lazadores, igual pueden hacer lo que les dé la gana. Claro, tienen la habilidad y la calidad y la capacidad para hacer eso. Precisamente. Exacto. Hacer estas pruebas en donde, bueno, no está por demás que Pupillo lase la cabeza y otro de los integrantes intente el pial. En este caso. Precisamente. Hace cuenta que hubieran fallado la primera oportunidad del lazo cabecero. Ándale. Manda a Pupillo de primero, aquí queda el segundo y a Tipiti de tercero. Efectivamente. Cuando me ha pasado en el equipo, precisamente en eso me quedé yo pensando. Y le reiteré al capitán del equipo, así van a entrar, uno, dos y tres. Dijo así. Perfecto. Bueno, pues ahí ya se prepararon. Todo acobardado. Ya no le debe dar más trabajo Pupillo porque el toro puede generar conflictos para los integrantes de la terna. Ya se prepara. Vamos a ver a Enrique. ¿Qué intenta si un viento o farolea la soga para meter? Ah, no. Por la postura va a buscar un remate. Le llaman por arriba. Un remate de los que tienen una mayor puntuación. Puede ser cuadrilero, puede ser del viento, puede ser... Pues ahí, está bien parado el toro. Le prepara Enrique. Le da viaje a la soga. Y el toro vuelve a caminar. Le mete un tironcito Pupillo para... Acomodarlo y... Esperar que el toro ya no se mueva. A distancia... Los integrantes del equipo Pia Tierra para... En el momento que se ha derribado el toro... De forma inmediata aprovechen también el tiempo que otorga... El reglamento, el tiempo de ahorro, los puntos... Fíjate, esos pequeños pasos, ¿cómo... ¿Cómo te sacan de bala? Sí, pues te desacomodan totalmente. Sí, se descuadra. Así es. Lleva cinco minutos y medio floreando. Y seguimos viendo a través del... Sí. A través de los caballos. Exacto. ¿No? Ya no está lo llegado, ya cero. Sí, ¿no? Sí, no estaba totalmente pasado. Quedó escasito el... Sí. La cobijada. Sí. No quedó bien cobijado. Bueno, pues ahí viene Diego Ibarra... Con ese estilo tan propio que tiene para florear... Con rapidez y efectividad... Metiendo el resort encontrado y incrustando el cambio para seguir. Son seis minutos los que llevan invertidos. Son ocho con los que cuenta el equipo para la realización de... De la terna tiene el tiempo suficiente... Diego Ibarra para realizar la... La rutina de floreo. Incluso hasta buscar el remate caro, ¿eh? Sí, claro. José, hablabas tú de... De los detalles dentro de la charrería. Qué bonito el diseño 2024 de los sombreros... De el equipo de los... ¡Ay, no! Pero mira. Mira nomás. Pero mira la habilidad. Suéltete de Dios, dicen. Suéltete de Dios. No. Mira nomás. La habilidad y la capacidad que tiene... Diego de... De reflejos. Bueno, pues en eso pudiéramos estar de acuerdo. Pero sí ha corrido con un poco de fortuna... Porque tú sabes que soltar las patas el toro... Era aventar el peal. Generalmente. Soltó las patas y arrancó el toro. Sí. Y arrancó y soltó las patas. Sí, sí, sí. Bueno. Buena la terna por parte de... Diego Ibarra Miranda y... Francisco Alhambro Manriquez. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. ¡Suscríbete! 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 Oye Charbel, ya deberíamos de comprar un Smart TV, ¿no? Ya la tienes. En este hotel podemos ver Netflix. Ajá. Y Disney Plus, y HB Max, y Prime, y YouTube. ¡Ya lo tengo! Con la caja digital de Xview Plus podemos ver las principales plataformas de streaming. Porque es tecnología Android TV. Y con Mega tenemos las mejores tarifas. Y el mejor internet. Eso sí es a uno, ¿eh? Y sin comprar otra. ¡Ya lo tienes! ¡Sexview Plus! ¡Úsalo! Tú que eres cliente de Mega y aún no tienes Prime Video, ¿qué esperas? Llámanos hoy mismo y contrata. Disfruta de estrenos exclusivos, series y películas, músicas y comerciales, juegos y envíos gratis en miles de artículos. Además, recibe 10 megas adicionales en tu servicio de internet. Agrega Prime a tu paquete por solo 90 pesos al mes con Mega. Pintone Más, a mi casa. ¡Cuál es la idea! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lazo de cabeza de 27 y el pial de 25. Puntaciones al momento. Montaña Negra, 201, 201. Rancho El Secreto, 175, 175. Tres Potrillos, 238, 238. Así están ya las puntuaciones oficiales. Ya cargados los números del jineteo y la terna en el ruedo por parte del equipo de los Tres Potrillos. Decíamos Arturo González, el nombre del jinete, el manganeador a pie. Un hombre con gran tradición allá en el estado de Zacatecas, integrado a las filas de este equipo Nayarita. Alejandro Escobedo. Un hombre que desde temprana, muy temprana edad, ha demostrado gran, gran habilidad para la suerte de las manganas a pie. Hoy, ya un hombre hecho y derecho que defiende los colores de esta gran institución. Se abre la puerta. La yegua pegada al piso. Ahí sale Arturo con las piernas bien puestas. En los encuentros de la alazana, una alazana de no mucho peso, de no mucha presencia, pero que le ha sabido responder con mordidas al jinete. Pues no, no ha quitado el prestado al berijero. Acuérdense, acuérdate que si no cae el berijero queda en cero la participación. Pueden salir, pueden acompañarlo. Bueno, afortunadamente, sus compañeros de equipo le hacen la observación y bueno, él de esta manera elegante, cruzando la pierna, logra el desmonte y logra los puntos para la causa del equipo. Pues bien, este momento. Queremos recordar, señor licenciado, que el día de mañana, estas mismas instalaciones, gracias al apoyo de la familia Fernández Abarca, serán sede de las grandes finales de Charritos de Oro, la serie, en su primera temporada. A las 11 de la mañana, la charreada final de la categoría Dientes de Leche. A las 3 de la tarde, la final de Infantil A. Y a las 6 de la tarde, la final de Infantil B. Todo esto, aquí, en la casa de los tres potrillos, gracias a la buena disposición de la familia Fernández Abarca. Y bueno, también a través de estas plataformas, la charreada oficial, la charreada TV y nuestra casa, nuestra empresa, Mega Cable, en TBC Deportes. Los esperamos a partir de las 10 de la mañana y misa, la transmisión inicia a las 11 de la mañana, con la primer gran final. Bueno, pues ahí va la yegua, por el lado la contramáscara, suelta con la pasada del coyote, los cambios por enfrente, resorte encontrado que gira, luego enseguida el espejo, las arracadas, enseguida espejo con canana, un buen floreo, ahí viene el par de pasadas y remates de bigotón a la manda, y no señor, se va la oportunidad. Algo sucedió ahí, yo le veía los pies a Alejandro, como que echó un brinquito, como que no se sintió cómodo en el apoyo del pie. Mira, ahí está el movimiento este, que tiene que recorrer para buscar las manos de la yegua. Como que se atoró, como que se atoró a la hora de... Mira, ese último, como que arrastró el pie. Total, no remató cómodo. Bueno, dos, dos, la primera oportunidad de manganas a pie, cero, rematando en bigotón. Bueno, vamos a la segunda oportunidad. Ya se está preparando. Una yegua menudita, pero se ve muy pasadora. Suelta. Excelente el floreo, manejándolo con clase y con elegancia. Con mucha cadencia, metiendo bien el espejo. Las arracadas. Mira, el espejo con la canana. Un manejo sutil de soga, eh. Muy buen manejador de soga. Muy lento, muy pausado. Viene la rodada. La manda. Y nada más la mano de afuera. Nada más la mano de afuera. Y seguimos en la misma. Sí. ¿Cómo escasearon las manganas, caray? Sobre todo en la charrea anterior y hoy también. Y hoy, ahorita. Sí, sí, sí. Mira cómo agarra pico, hocico de la yegua. Él cree que llevaba las dos manos, por eso. Se pasó a los ruedas. Se cuadrila, sí, se cuadrila luego, luego. Pero se espera. No estira, siendo de una mano, pues. Se espera que le dé blanco fijo la yegua para apreciar correctamente si es mangana o no es mangana. Y a mano volteada, eh. Sí. Pues va la tercera oportunidad. Este equipo de montaña negra. Que la verdad, nos tiene acostumbrados a muy buenas acciones. Por algo está ahí en ese sexto lugar, decías tú, Rocío. Así es, en sexto lugar, hasta antes del día de hoy, cerró la fase número tres. Hoy, la historia nos ha dado una vuelta total. Quienes pensábamos que finalmente, como eran las cuevas y Rancho el Diamante, iban a mantener, a mantener, exactamente, esa hegemonía que dejaron hasta la fase anterior, pues no tuvieron buena competencia el día de hoy. Y se va a mover todo y seguramente será Villa Oro quien se vaya al primer lugar. Bueno, pues ahora va por el lado de la máscara, se prepara, suelta, mira, la lleva muy incierta, muy, muy incierta, por este lado, por el lado de la máscara. Ahora sí, la dejan un poquito más libre, no le enciman tanto la carrera de los arreadores, y la lleva, se siente más cómoda para la carrera en el sentido de la máscara. Parece que va mejor, con mejor tranco. Pues ya no les hizo de entrada ningún extraño, bueno, hay un pequeñito tropezón, pero Alejandro sigue con su floreo, cuidando perfectamente. Ay, ahí se dio otro sentoncito la yegua. Qué lástima. Sí, hombre. Qué lástima iba. Pero la tercera rematando en rodada encontrada. En el momento menos. En el peor momento, exacto. Perfectamente calculada la mangana. Sí, 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 sí. Ya la estaba saboreando y ahí es donde le hace el extraño la yegua. Sí, hombre. Y ya no le queda otra más que rematar a Alejandro. Sí, es que ya estaba, la tenía encima, ya. Ya la tenía encima. Sí, ya, totalmente encima. Ya no puede utilizar algún recurso para levantar la lazada. Francisco Andrade. Francisco Andrade. Viene a las manganas a caballo. Esperando que se abra la puerta del cajón para una yegua diferente, recordando que son doce minutos de manera ininterrumpida los que pueden invertir el manganeador a pie y el manganeador a caballo para realizar sus seis oportunidades. Incierta también la tordilla. Sí, también. Ahí la puerta grande viene pajareando la yegua. Ojalá que no les presente dificultades. No, ahí la aprietan ya de mejor manera los arriadores. Va con buena carrera, va con buen ritmo, acompañando el floreo. Este joven Andrade que manda la máscara y hace los puntos necesarios en esta primera oportunidad. Juan Javier Somangana, rematando de máscara, ahí estamos viendo la repetición. Como manda perfectamente sobre las manos. Hasta arriba. Hasta el encuentro de la yegua. Hasta el encuentro. Nos vamos a cansar de decir lo bonito, lo difícil, lo especial que es este deporte de la charrería. Es que estéticamente, Enrique, lo que veas hace la diferencia. Si tú ves la estética de los trajes, podemos decir que está reglamentado bajo las mismas bases. Sin embargo, cada quien le pone ese toque especial en el color, en el bordado, en la combinación de colores. Desde el sombrero hasta los botines. Todo, absolutamente todo. Será el mismo traje, pero es totalmente diferente. Qué decir de las monturas, qué decir del colorido de los zarapes. Y bueno, en sí, lo que es el deporte ya dentro del ruedo. Podemos recordar que el charro mexicano es el único que tiene esta habilidad de hacer este floreo tan especial con la soga. En ninguna otra parte del mundo se ve lo que se ve aquí en México. Y la verdad es que a propios extraños nos deja fascinados. ¿Le gana en la carrera a la yegua? Así es. Bien lo dices, Rocío. En diferentes países del mundo se utiliza el lazo. Sí, el lazo. Pero no el floreo. Lo que yo les había comentado. Pero en su segunda oportunidad, rematando de espaldas a la yegua. La primera oportunidad, rematando en máscara a base de 10, 12 de floreo. 22 puntos. Si de algo se tiene que jactar el pueblo mexicano es haber exportado el lazo al mundo entero. Porque a la llegada de los españoles llegan a Yucatán y ahí encuentran que los indios en su época trabajaban ya el ENEGEN para hacer lazos. Y de ahí nace para todo el mundo. Que uno le diga soga, que otro le diga reaza. Eso es lo de menos. Eso es otra cosa. Eso es lo de menos. Pero ahí México exporta para el mundo entero lo que es en este momento la soga de la zar. Y también se está exportando o se ha exportado el arte del floreo. Hay que decir que hay cubanos, que hay centroamericanos, que hay sudamericanos que ya imitan el floreo de soga. ¿Por qué? Porque ha ido algún mexicano y ha dejado... Escuela. Escuela. Pero tú lo has dicho. O ha dejado la marca. Es imitación. Porque finalmente la habilidad que tiene el charro mexicano es totalmente incomparable. Y lo vemos también en la técnica de coleo, lo vemos comparado con los coleadores de otros países, principalmente sudamericanos. Y la estética de cada uno de los movimientos que mantiene el coleador mexicano también es totalmente diferente. Y esto aunado, no me voy a cansar de decirlo, de la vestimenta del hombre de México. No es lo mismo ver a alguien entejanado, por muy lindos que traigan los jeans o las botas, que ver a un charro bien vestido. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, el aspecto económico. ¿Cuántas fuentes de empleo genera la charrería? Está la bartería, herreros, sogueros, lanza, pone la mangana, la lleva. ¡Ay! ¿Era de una? ¡Era de una! Efectivamente, señor licenciado. Ese micromundo dentro del mundo globalizado que se llama charrería. Rematando en Bigotona, dos de infracción. Está pisando la línea de los cuatro metros al momento de rematar. El factor económico también juega. Ahorraron dos minutos, se bonificaron cuatro puntos. Un papel muy importante. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos. Están listos los lazadores, en la suerte de la terna. Lazaron cabeza y patas, qué bonita esta faena. Y el jinete de la yegua ya se encomendó al señor. Le siguen las manganas de un experto floreador. Tanto a pie como a caballo causa gran admiración. Al charro lo vuelve el arte, lo distingue su valor. Toda la noche. No hay que haber leído. Sonido de la noche. Sonido de la noche. Sonido de la noche. Sonido de la noche. un hombre de vasta experiencia es alfredo gutiérrez el jinete que presenta el equipo de el secreto campo azul se abre la puerta a una yegua de presencia una yegua de buenos kilos una yegua que ya hemos visto en otras ocasiones aquí en la serie diamante que le ha dado buenos resultados al equipo y muy en particular a alfredo de gutiérrez la yegua que reparos fuertes hacia el frente cambiando mira y es una yegua que ahí en el centro del ruedo empieza de repente a dar a caracolear a dar vueltas a dar vueltas a dar vueltas mira cómo busca esos cambios esos cambios exacto bueno aprovecha red y gutiérrez pone pie a tierra y ahora sí veremos la actuación de ignacio orozco el manganeador a pie ya colocado con el nudo para hacer el tirón del horcado al modo como nos tiene acostumbrado bien a su costumbre campeón nacional exactamente de la suerte de manganes a pie y ahí se prepara para que venga de inmediato el cambio de yegua cuanto de yegua 20 puntos 20 buenos acumulados ya a la hoja de calificación de rancho el secreto en ese tiempo manganes a pie y a caballo 12 minutos pues ahí saliendo ya empezando con problemas esta yegua vamos a acompañarla en esta carrera que inicia para que finalmente nacho comience con todos y cada uno de sus movimientos muy elegante como siempre nacho con un floreo muy certero muy bien calculado un hombre con muchísima experiencia ya que nos ha regalado de verdad momentos espectaculares al acertar sus tres oportunidades vamos a ver cómo le va esta noche ahí está ya puesta la primera pone la espalda en tierra y tenemos la primera oportunidad para rancho el secreto bien rematando de rodada bien puesta la mangana y todavía oye la presencia de sus hijas así son unas muñecas hemos visto ahora aquí en el lienzo de los tres potrillos normalmente normalmente siempre llegan ha hecho directamente con ellas ahí en el ruedo para saludar las palabras y ahora ahora las extrañamos no están presentes y bueno la inspiración la inspiración no se corta para nacho bien pues ahí suelta con ese resorte encontrado haciendo el afilador cambia hacia adelante vienen las arcadas espejo con canana par de pasadas rápidas o relámpago buen floreo ahí viene el remate encontrado vamos a ver la banda se la dejó llegar mucho y hombre mucho 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 yo no creí que fuera para buscar el remate ese no 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 estaba la llevo muy encima contra la bigotona encontrada pero si me desconcertó completamente yo creí que iba a ir por una bigotona ya trae la llevo muy muy pegadita cuando buscó la segunda mangana la segunda pasada la segunda pasada sí pero le queda una y hay que aprovecharla le queda una licenciado el secreto diga me vas a venir mañana a misa a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana o llegas a las 11 a la transmisión de la charreda de dientes de leche no venimos a misa primero bien hecho no no ser cristiano que comer a no verdad es al revés mejor primero ver la tercera oportunidad ya de nacho orozco que se está jugando el todo por el todo necesita muchos puntos el secreto para remontar ese noveno lugar que lleva hasta el momento ahí está híjole no es el día de hoy esto esto suena prácticamente lapidario esta puntuación bueno pues todavía todavía hay 75 puntos en juego licenciado no se es pesimista y aparte recordar que la chito en la fase anterior acertó sus tres oportunidades acá bueno pues ya vemos a nacho concentrado al máximo porque es lo que más se ocupa ahorita en este momento la concentración para realmente si se requiere esa concentración señor licenciado porque pues se requieren los puntos como bien lo dice rocío no era soltando bien con su buen manejo de soja que nos tiene acostumbrados metiendo los cambios hacia atrás hacia adelante con un efecto nuevamente hacia atrás ahora encostando el resorte que gira y la llevo se destiene más presión todavía sí gracias más presión No, no, pero pues ya Nacho está hecho para las grandes ocasiones, Enrique, lo hemos visto ya campeonar como charro completo, lo hemos visto obviamente con el equipo saliendo de mil y unas vicisitudes para, como les dije, en la fase anterior coronarse con las tres manganas a caballo. Y esperemos que en esta noche vuelva a repetir la hazaña. Tiene con que, eso ni duda cabe. Por supuesto. Ahí vemos que está floreando con mucha certeza y la llevó a la jugada. Y en el cambio tal cual. Sí. Sin mucho perder el tiempo, vámonos. Es que fueron dos, dos veces que se le niega a la yegua pasar y bueno. Bien, en el mismo lugar. Y darle la oportunidad para una tercera. Rápido, vámonos. Rápido, aprovechan los alrededores desde la salida del cajón a la yegua para buscar la carrera en el sentido de la máscara. Y también, rápido inicia el floreo, Ignacio López, con todos los puntos adicionales para la primera oportunidad. La yegua va aumentando y disminuyendo la carrera, ¿eh? Sí. Pero bueno, él tiene que aguantar mucho su remate. Ahí está. Poniéndolo y con tranquilidad, con certeza, consintiendo a la yegua, logra derribarla para hacer válida la primera oportunidad. Fíjate cómo. Una muy buena mangana. Cómo le da todo el tiempo a la yegua. Cómo la consiente, cómo no la estira desde un principio. Sí, la deja correr perfectamente hasta que baje, obviamente, la lazada. Ahí ya la traía, la traía, la deja, la disfruta. Y con la seriedad que lo caracteriza, logra esta primer mangana. Qué atentos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Es que ahora sí podemos ver el monitor. Sí, ya no está la sandía ahí. Ya no está la sandía. Ah, qué molesto. La primera oportunidad, rematando el máscara, base de 10, 13 en el floreo. Dos de infracción, aceptar mangana con los 5, 21 puntos. Bueno, pues viene el cambio de yegua y va por el mismo lado. Vamos a ver si esta yegua... Haciendo extraño, está bien. Ah, también. Digo, todavía tienen mucho tiempo en el cronómetro, pero... Sí, pero no hay que confiarse. Esas situaciones, pues, no son gratas. No, y no está el horno para bollos. Hay que... Ahora sí que... Mira, el floreo. Ahí va la yegua. Ahí está la yegua otra vez. Y trae encima a Jorge, la yegua, ¿eh? No, no, no le está dando espacio. La yegua ya está... Arisca, Matrera. Esta yegua... Me late que ya está lazada. Pero bueno, vamos a ver. Ellos saben lo que traen entre manos. Ya se prepara para ir a la segunda oportunidad. El tiempo está transcurriendo. Vámonos. Vámonos. Mucho mejor en la alzada y en peso esta yegua. Sí. Bastante. Y hasta el momento también en carrera. Vamos a ver si no les juega una... Mala pasada. No. No. Ahí va franca. Muy franca. No, la yegua va muy bien. Se le pegan bien los alrededores. Se escalonan perfectamente. Viene el remate. Desde en el máscara, la manda. Qué bonito la pone. Y allá la derriba. Qué bonita mangana. Qué bonita. Esta vez le da mucha guía. En el momento de estar chorreando la mangana. Y la hace ver más vistosa. La segunda oportunidad. Rematando de espaldas a la yegua. Pase de catorce, trece de floreo, veintisiete. El equipo tiene dos puntos de infracción. Al alrededor del caballo pinto, se le está zafando el tercer tirón del pecho pretal. Mal y de malas. Muy bueno. Pues con toda la emoción, vamos a la tercera. Vamos a hablar. Qué barbaridad. Pues sí. Y era lo que deseamos, Nacho. Está pasando por un excelente momento, manganeando caballo. Vamos por esa tercera. Desde siempre. Así es, dices que, dices, Fernando, que está pasando por un buen momento ahorita. Y nos dice, Nacho, toda la vida. Este muchacho es un hombre de éxito, como debe de ser. Venga, de ahí, Nacho. Vamos, macizo. Va, la tercera. Viene la prieta. Ahí se prepara. Como me gusta el floreo, bien marcado. Mira como marca el resorte sobre la tabla de la cabalgadura. El muñequeo. No, 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 es que... Como marca cada uno de los efectos. Con un gran estilo. Ahí se prepara. Y nos vamos a ir a la tercera. Sí, señor. Ahí va. Ahí va. Qué dificultades, hombre. Ay, Dios de mi vida. Qué dificultades. Qué sufrir. Y va puesta la mangana. El caballo en el momento de quererlo cuidar. No volteó. No voltea. No voltea y ahí vienen los problemas. Mira, ahí lo vamos a ver en esta repetición. Ahí está puesta la mangana hasta el encuentro. El caballo se queda parado y todavía le saca la cara. Y todavía el caballo saca la cara. Mira nomás. Qué situaciones, hombre, para Rancho del Secreto. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fundada en 1990, El Reparo es la tienda vaquera más grande de México. Contamos con un extenso catálogo de productos de las mejores marcas en el ámbito, además de un taller de talabartería y costura. Dedicado a la fabricación de monturas, trajes, charros y vestidos de escaramuza. Ven y conócenos. Estamos ubicados en Arandas, Jalisco. Metro Carrier es para ti que buscas la confianza en soluciones de Internet seguro administrado, telefonía en la nube y Wi-Fi. En Metro Carrier estamos listos para conectar tu empresa. Si tiene diversión para toda la familia, debe ser Disney+. Si tiene música y mucha acción, debe ser Disney+. Y si te ofrece los estrenos más esperados y tus clásicos favoritos, debe ser Disney+. Disfrútalo ya por únicamente $179 pesos al mes y recibe megas adicionales en tu servicio de Internet. Si es Disney+, para ti, debe ser por Mega. Contrata hoy mismo. 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 Pues no pueden lastimar a sus jinetes Buena parece la yegua Buena parece la yegua Sale con bonitos reparos Y haciéndola lucir Rolando Villegas Jugando las piernas muy en cortito Haciéndole nada de confianza A los reparos de la yegua Y la yegua cortita pero muy fuerte Con buen estilo, con buena técnica Fíjate que Aparenta Por las condiciones de la raza Fernández Es decir, no es una yegua De gran alzada Y ve el rostro También muy cortadito Muy al estilo de la raza Fernández Que le ha sabido responder A Rolando Villegas Que ya está buscando el desmonte Así lo logra Y así se lleva los puntos Y el reconocimiento De la gente de Tres Potrillos Yo la quiero ver en el paso Yo también Va a estar Es que fíjate que si traes un caballo alto A eso voy La llevo Está chaparrita Y aparte está muy fuerte O sea, tiene condiciones Totalmente distintas A lo que es Clásico Vaya De lo que estamos acostumbrados a ver Es una yegua chaparrona Simplemente la de las manganas La estás viendo con una alzada Muy diferente Mira Si, no, no, no Pero vele la cara A la yegua del reparo Si es característica De la raza De la raza Fernández Viene Diego Ibarra Miranda Para la primera de las oportunidades En las manganas a pie Para el equipo de casa El equipo de los Tres Potrillos Que honra con su presencia A la serie Diamante 2024 Remata Tipiti Y le deja muy, muy Muy aguado el remate Te valga la expresión Si No iba precisamente Con ese efecto De rodar perfectamente La soga El piquete buscativo Licenciado El piquete buscativo Efectivamente Dijera Tito Sánchez Yaguno Pero en la primera Rematando en Bigotona Muy libre Le queda Muy pasada Muy, muy, muy pasada Oye, hay que agradecer A nuestro ingeniero De sonido Que ha tenido De principio a fin La música Del número uno De la canción Don Vicente Fernández Como homenaje En esta serie Diamante de charría Con la presencia De los Tres Potrillos Claro que sí Allá viene El remate Bien encontrado Contra Bigotona La manda Ahora sí La pone La chorrea Llegó a pesada Pero mira Cómo la aguanta Enrique La aguanta Sosteniendo el cuadril Prácticamente Dio el tirón Con la mota De la soga Así es La dejó correr Toda la soga Alrededor de los cuadriles Como en antaño Sí, claro Muy elegante Es que además No había bajado La lazada ¿Estás de acuerdo? La traía en el encuentro Fíjate La rodilla Flojita 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 Mira Prácticamente Le quedó Media vuelta Sí Licenciado Sí Pero también La segunda oportunidad Rematando de encontrada En contra Bigotona Base de 10 12 de floreo Uno del encontrado Y uno del cuadril 24 puntos Fíjate que Eso para mí Es un cierto mito Esperar a que la mangana baje Nunca le bajó No, nunca le bajó Le bajó a la hora del Bajo cuando le tiró Si le da el jalón Y la sostiene Difícilmente lo hubiera tumbado Sí, no, no, no Le da el jalón La desequilibra Y la suelta Y la suelta Para perder más Para quitar el equilibrio El equilibrio Cierto Pero eso de decir Que se va a esperar A que baje la mangana No, no, bueno Vamos a ir mañana Al balneario Ah, no, sí Al parque acuático Corral Grande Ah, no, mañana no Hasta el lunes Hasta el lunes Vamos a ir No sea como Tibiriche Si no es ahora Será mañana ¿O qué? Tengo Tienen todo el día Queriendo al balneario Sí, sí Hace mucho calor No, ya Ya se acabó el calor Matipiti para la tercera oportunidad Qué buena yegua Y qué buen floreo El que nos muestra El titular de las manganas De este equipo De los tres potrillos En ningún momento Ve la soga Todo el tiempo Se la pasó Viendo las manos De la yegua Para encontrarlas Y otra vez Chorrear Toda la soga Alrededor de los cuadriles Y mira La sonrisa La tranquilidad Normalmente Lo vemos serio Muy en su papel En cualquier En las competencias Y hoy Hoy está disfrutando Su actuación Diego Ibarra Miranda Pues como debe de ser Enrique Como debe de ser Es un cierre de fiesta Extraordinario Con este gran equipo En su casa Y bueno pues Como nos tiene acostumbrados Tipiti Siempre con esa presencia Tan especial Qué bonito Ver eso Esa forma de chorrear Como tú bien dices Fernando A la usanza antigua A la usanza antigua Así nos enseñaron A chorrearla Porque lo he dicho Muchas veces Tiene dos efectos El chorrear El primero de ellos El primero de ellos Es de orden estético Darle elegancia A la mangana Y el segundo Es físico Entre más largo El tirón Es más fácil De arriba Si le das el tiempo Necesario Te da el tiempo Necesario Por supuesto Y ahí están nuestros Enfitriones De esta noche Gracias Alba Gracias La familia Fernández Por abrir las puertas De su casa A toda la charrería Bien pues ahora Viene Viene también sonriendo Enrique Entró sonriendo Enrique Aunque usted No lo cree Pues es que la verdad La verdad es que Esto como les digo Es un cierre de fiesta Extraordinario Y vaya que es un cierre Porque entra en tercer lugar El equipo Por supuesto Y bueno pues ya Nos dejó esas manganonas Tipiti Vamos a ver Enrique Que también Lo vimos en los piales Extraordinario Como nos tiene Acostumbrados Una Una escuela Muy especial Que tienen tanto Él como su hermano De allá De la nacional Allá en México Y que Lo hemos visto No solamente En el equipo Sino también De forma individual Tuve oportunidad En septiembre En el centenario De el coleadero De la unión En el recalentado En el pialadero Claro que se llevó El primer lugar Enrique Así que Pues Hoy Obviamente Para ellos Es como Estar en un entreno Exacto En un entreno Para ellos Para prepararse Para mañana En pocas palabras Para la final Efectivamente Bueno pues ahí Soltando Repitiendo el ejercicio Sobre la cabeza De la cabalgadura Los cambios Con un solo efecto Mira como Pinta la canana El espejo Como va calculando Va mintiendo La llegó abajo La Sí Bajó la velocidad Y mira como Encuentra las manos Y mira lo que hace Diego No, no, no Están jugando Estos muchachos Se le va la guía De la soga Sobre El pescuezo Del caballo Diego agarra la guía Y la baja Mira vamos a ver En la repetición Esa imagen Es sorprendente Ahí va la guía Mira como se da el tiempo Agarra la guía Y la abierta Y la quita Ahora sí Estírale Están jugando Hombre Que Para Para colmo De De anécdota La primera oportunidad De Matando en Máscara Base de 10 14 de Floreo 24 puntos Oye hablando también De Enrique Jiménez Ha estado muy pendiente Del desarrollo De el equipo Dientes de Leche De Santa Cruz del Valle Que es uno de los equipos Que estarán mañana En la gran final Y bueno Se ha dado el tiempo De ir A acompañar al equipo A darles Algunos consejos Alguna instrucción Algún Algún comentario Y bueno Esto habla también De Del buen corazón Y esa parte De Niñero Que tiene Y niñero Por el cariño A los niños Que tiene Enrique Jiménez Yo le diría Esa parte humana Claro La parte humana Que tiene el deporte No y esa parte De ídolo también Porque él Claro Es un ícono Ya de las nuevas generaciones Y el hecho Para estos jovencitos Que se acerque A un personaje De la categoría De Enrique Pues dice mucho No solamente Él como persona Sino el enriquecimiento Que hay para estas criaturas Va para adentro Manda Presenta Va para adentro Cantadita vale doble Manganón De Enrique Jiménez Cantaditas valen doble Dice el doctor Enrique Díaz Oye pues A lo largo de la serie A segunda oportunidad Rematando de espaldas Va a ser en 14 14 en el floreo 28 puntos A lo largo de la serie En donde hemos ido a visitar Las diferentes sedes Los diferentes equipos De las diferentes categorías Bueno pues Se les ha preguntado A los niños Que Que a quien le gustaría Que fuera A verlos entrenar O que les comparta Algún consejo Lo que sea Todos Todos piden A Quique Jiménez Por eso te digo Es un compromiso Que se tiene Como icono De nuestro deporte No solamente hablando De Enrique Hay muchos otros Obviamente Pero Esa responsabilidad Que te da Ser una figura pública Esa responsabilidad Que te da Mantener una conducta Intachable No solamente dentro Sino también Fuera del ruedo Es algo muy especial Muchas veces Nos quedamos En que agarre las manganas En que acierte sus piales No Esto va mucho más allá Son deportistas De alto nivel Y así se les exige Y fíjate que yo Más que icono Si utilizaría La palabra Ídolo Si claro Por supuesto De los niños Es un ídolo De los jóvenes Es un ídolo De los adultos Por supuesto Y de los adultos mayores Porque verlo Actuar Verlo participar Bueno Te llena de satisfacción Te llena de alegría Te llena De entusiasmo El verlo participar En cada una de las suertes Y también En sus competencias De charro completo Si por supuesto No 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 En el charro completo Se crece de una manera Extraordinaria Y bueno pues La calidad que lo precede No nos dejará mentir Y que parte tan importante Esto que estamos diciendo No quedarnos solamente En esa cuestión deportiva Esta es parte también De la magia De nuestro deporte Que va mucho más allá De lo que sucede Dentro de un ruedo En la actualidad Si En la actualidad El charro debe ser Un Una figura Un ejemplo Un ejemplo a seguir Así es Vamos a ver la tercera Y no dudo y la meta No La llevo Venía ya sin velocidad Si Venía muy Una carrera muy lenta Esto le Le dificulta el accionar A Enrique En su remate Ahora los minutos Vamos a la pausa Y volvemos 4.0 en su tercera oportunidad Rematando de Bigotona ¡Gracias! ¡Gracias! Oye Charbel Ya deberíamos de comprar Un Smartini ¿No? Ya la tienes En este hotel Podemos ver Netflix Ajá Y Disney Plus Y HB Max Y Prime Y YouTube ¡Ya lo tengo! Con la caja digital De XFu Plus Podemos ver Las principales plataformas De streaming Porque es tecnología Android TV Y con Mega Tenemos las mejores tarifas Y el Ya estamos Presentes En el lienzo charro De los tres potrillos Para ver el paso De la muerte De Alberto Reyes Por parte de El equipo De la Montaña Negra Le da la oportunidad De la yegua De que agarre carrera Para él poder Armar el brinco De esta manera La yegua Que le responde Con reparos Él se queda Sujetado De La rienda Del manso Situación Que le sirve Para Protegerse Para cuidarse No esperaba Que la yegua Le fuera A dar esto Estos reparos Muy secos Los dos reparos O tres que dio Fueron secos Completamente En cuanto le caiga El lujo Sí, sí Pues lo aventó A la cruz Inmediatamente Y él se protege Bien Los sarreadores Se pegaron En ocasiones Eso de quedarte Colgado en la rienda Del manso Puede ser Favorable Y en otras Puede ser Desfavorable Así es En esta ocasión Le sirvió De soporte Para no ser Desmontado Por los reparos De la alazana Y sobre todo Por la La altura De la yegua Si te fijas Con la del caballo Sí Mucho más chaparrita La yegua Fíjate que Dicen por ahí Que en gustos Mira Que reparos Yo Sí pues ve Donde lo traía Ya En gustos Se rompen géneros Creo Creo que es más fácil Brincar En un caballo De no tanta alzada En un caballo Chaparrón Porque es más fácil Brincar De abajo Hacia arriba O al parejo Que brincar De arriba Hacia abajo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Pero ve Los reparos Fueron muy Muy secos Contración del paso Base de 21 De distancia Dos puntos de infracción Descomponerte En regulares Con acompañamiento Diecinueve puntos Diecinueve Inicia tiempo Para que salga la yegua Diecinueve Totales Y veremos ahora A Diego Rodríguez El representante Del equipo De Rancho El Secreto Una buena yegua Esta Tordilla Para el paso De la muerte Y hablamos De la alzada Mira Mira Es el caballo Que le tocó Precisamente Ginetear A su equipo Al equipo Exacto Su propia yegua Su propia yegua Bruta Vaya Pues vamos a ver Cómo sale Reparó con el pretal Las otras Sin el pretal No repararon No, no Esa chaparrita La sana Si reparó También Con el pretal Esta también Reparó Hay que ver Ya sin el verijero Qué hace Muy alta Muy alta de alzada Ahí le estorba El travesaño Lateral De la puerta Ya va Agacha la cabeza Ya sale la yegua Muy fuerte Y de buena carrera Ahí en corto terreno Le arma el brinco Mira Lo que decíamos Sale Sale franca Hacia el frente Totalmente Totalmente Salió franca La yegua Está muy fuerte La coca Mira nomás Un extraño Un extraño Porque está fuerte Muy fuerte Muy muy fuerte Un sacón de esos No lo cuentas Mira prácticamente No la barca Así es Así es Pero bien sentado Diego Rodríguez Y ahí está Buscando El momento oportuno Para el desmonte Esperando que la yegua Disminuya Por lo menos La carrera Y la yegua Pues no Sigue Con carrera franca Ahí está Ahí está Está poniendo Pie a tierra Y con esto Culminando la actuación De Rancho Elce 22 puntos 22 Bueno Y de cualquier manera Mientras apreciamos La repetición Recordar Rocío Señor licenciado Mañana En punto De las 11 de la mañana A través de Nuestras redes sociales La charreada Oficial La charreada TV La primer gran final 11 de la mañana De Charritos de Oro La serie Con la categoría Dientes de Leche A las 3 de la tarde Los infantiles Y a las 6 de la tarde La final De infantil B Los esperamos Con grandes Grandes sorpresas Que el comité Organizador Tiene preparadas Para estas finales Bueno pues ahí se prepara ya El pasador Francisco Gutiérrez Francisco Gutiérrez Vamos a ver Esperando que salga La yegua Es el caballo Oficial El caballo Que utiliza Normalmente Para el paso De la muerte Oscar Guerra Si Mira en corto Terreno Se prepara Y ahí está Armando el brinco Cae bien montado En la tordilla La tordilla Que utilizaron Para las manganas Lógicamente Como es de exhibición No entra La yegua La yegua del reparo Ni entraba en el sorteo Ni entraba Fue en paso De la muerte De Francisco Gutiérrez Con lo que El equipo De los 3 potrillos Culmina su actuación De exhibición En esta En esta noche Interesante La última competencia De esta cuarta fase De La serie Donde La charrería Brilla Rocío Gracias Gracias por el favor De tu presencia En estos micrófonos A lo largo de esta Cuarta fase De esta jornada De cuatro competencias Al contrario Enrique Para mí Ha sido un gusto Y un honor El agradecimiento Obviamente A la familia Rodarte Que me ha corrido La invitación Para estar El día de hoy Disfrutando Junto con todos Ustedes De todo lo que sucedió A lo largo De esta jornada En esta fase Número cuatro Nos vemos Nos vemos Obviamente Dentro de un mes Con muchas más emociones Dos de distancia Dos de reparos Regulares Dejándolo solo Para 24 Con seis puntos De infracción Taparle más de 15 metros A la yegua Para evitar Que de 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 su carrera Dieciocho puntos Totales Licenciado Fernando Montaña Negra Doscientos Sesenta y tres Dos Seis Tres Rancho El secreto Doscientos Ochenta y uno Dos Ocho Uno Tres Potrillo Tres 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 Gracias a ti doctor Gracias a la licenciada Rocío Rocío Fue un placer Un honor Compartir los micrófonos Nuevamente contigo Esa grata experiencia Que ya hemos tenido Y Felicitar A todo el equipo De producción Que siempre da El mayor de los esfuerzos Los esperamos mañana Mañana Aquí Con charritos de oro Doctor Muchas gracias Señor licenciado Gracias a ustedes Que han seguido Esta transmisión A través de las redes sociales Mañana Once de la mañana La primera gran final De charritos de oro La serie Los esperamos Y también Los esperamos La próxima semana En la señal De nuestra casa Nuestra empresa Megacable A través De TBC Deportes Muchas gracias Buenas noches La marcha de Zacatecas Comenzó a tocar el Vargas Tengo listo mi caballo Tengo listo mi caballo Dio comienzo la charreada Subtitulado por Jnkoil Gracias.